Marcó Joaquín Correa. Señoras y señores, ya juegan los campeones del mundo. Aquí en La Paz. Medite el cambio de frente para Rodrigo Depol. Esto Di María. Ya llegó Di María. Intenta la personal. Aparece Molina. Depol. Diagonal adentro va Rodrigo. Diagonal adentro va Rodrigo. Va Rodrigo. Juega para Julián, para Di María. Me gusta esta. La tira Angelito. Busca el primero en centro. ¡Y está! ¡Gol! ¡Argentino dónde es! ¡Gol! ¡Gol! Área por derecha. Centro de Angelito Di María. Más que sin. Pase perfecta para que corrija la trayectoria. Apareció el 8. Apareció Enzo Fernández. Tiene al fondo. Arriba la selección. Merecía Argentina. Enzo Fernández. Estante que van de un lado al otro. A los 31. Gana Rina. Gana la selección campeona del mundo. Enzo Fernández dice Argentina 1. Bolivia 0. En la gran interpretación de cada uno de los que aparecieron en escena. De Paul para romper. Di María al centro. Lindo centro. ¡Está! ¡Gol! ¡Argentino Kiko! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! A efecto de Angelito Di María. No sé si le dio loco en la cabeza. Pero qué importa. Al paro izquierdo de Vizcarra. Nada pudo el arquero. Y a los 3.600 metros de altura. A la altura de la selección campeona del mundo. Que juega como se defiende el título. Siempre quiere más. Argentina gana en La Paz. Argentina 2. 0. Lo hizo Nicolás Tegnafico. Aquí vino la selección. A demostrarla. A plantarse. A jugar. Derecha ya recibe Di María. Nadie en Angelito. Me gusta. Puede ser. Domina Juliana. Y el control fue para fuera. En realidad para adentro. No para adelante. Pero le queda a Nicol tercero. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! González apareció para darle de zurda. Si nosotros no podemos de primera intención, los bolivianos plantean una mano. Se la dejaron servida. Controló. Metió un latigazo de zurda. Má de impaternal. Nicolón González dice que Argentina a los 30. Le gana a Bolivia. 3 a 0. Había fase de Di María Julián que no pudo controlar. Pero hubo revancha. Porque Julián, porque Palazzo y porque cada jugador boliviano presionado enseguida llega. Y le quedó a Nicolás González. Jugador al que le sobra.